Pues aquí seguimos en La Explanada y para terminar el programa de hoy, ya lo estáis viendo en pantalla, tenemos a Mistera Pablo Barceló, que además hoy demuestra su compromiso con este programa, porque ahora le preguntaré, ha estado unos días fuera de Alicante y volvió ayer, además ha tenido un ritmo frenético de trabajo, que pobrecito me estaba contando, pero aún así no falta a su cita con La Explanada y esto es muy de valorar, bienvenido Mister. Muy buenas tardes, noches, Mara, porque palabras más bonitas para entrar, pues nada, ¿qué te digo? A mí me estaba presentando, estuve presentando los Juegos Mediterráneos de Tarragona durante estos días y ¿qué te digo? Y les dije, oye, que yo mañana tengo que grabar el programa, vosotros sabéis cómo los montáis, si tenemos que hacer la final antes la hacemos, porque bueno, ya sabes el compromiso que tenemos con esta sección, llevamos un par de programas que no hemos hecho por el tema de que hemos estado con las hogueras y esto tocaba ya retomarlo, yo cada día más contento, encantado de estar aquí contigo. Yo creo que empiezas a ganarte ya que te demos un bocadillo de mortalidad o algo. Vamos, vamos, ya dentro de nada el almuerzo lo cubre a la cantidad de la cena, ¿no? Yo creo que vas dando pasos en esa dirección. Perfecto, pues nada, ahí seguiremos peleando. Eso es estar en el top de colaboradores. Eso estoy ya en el top de colaboradores, cuando llegas ya al bocadillo de mortadela, no es como el nivel siguiente, ¿no? El VIP. Claro, ya por encima ya solo queda heredar la empresa. Oye, tú que no, a mí el bocadillo me lo dan. Ah, no, pues a mí no me dan bocadillo. Ah, pues algo estarás haciendo mal. Vamos a hablar de cosas que están muy de actualidad. Correcto. Porque tú te has preparado tu sección como siempre. Por supuesto. Pero el cansancio no hace que... No hace mella. Cuando haces algo que te gusta, esto lo comentamos en un programa que era el de los sueños, que cuando yo estaba en el supermercado y todo, y esto es un claro reflejo de eso. En el supermercado, en cuanto llevaba tres horas trabajando, estaba todo el tiempo mirando el reloj, ¿qué me queda para irme? ¿qué me queda para irme? Y cuando realizo trabajos como este contigo o como el tema de la presentación de lo que vengo, es como las horas que haga falta, me encanta, me gusta y Sarna con gusto no pica. Exacto. Así que... Y con eso se reduce todo. Que así sean todos los días. Por mí, adelante. Pues nosotros encantados de tenerte y en esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de redes sociales. Vamos a hablar de las tres principales redes sociales que dominan el mercado digital, que son Facebook, Instagram y Twitter, vamos a hacer una breve introducción de cada una de ellas y un resumen general de cómo esto influye, porque quiero llevarlo un poquito hacia ahí, ¿no? En lugar de hablar de las redes tan técnicas y qué puedes hacer en cada una, que creo que es algo que la mayoría de gente que las utiliza ya lo sabe, y quién no, le vamos a explicar brevemente qué es cada una. Pero sí, cómo influye, ¿no? Mi visión de cómo afecta esto a los ánimos de las personas, en qué se ha convertido todo esto, en qué hay muchas vidas que giran en torno a las redes sociales, a esa mentira que en muchos casos se vive. Entonces vamos a comentarlo un poquito, si te parece. Muy bien. ¿Sí? Sí, cuando quieras empezamos con la primera. Pues vamos a por ellos. Facebook, la más famosa de todas, podríamos decir, la primera de estas tres que vamos a comentar. Recordemos que no es la primera red social, todo esto ya empezó, venía Fotolog en su día. Yo tenía Fotolog. Claro, yo no llegué a tenerlo. Es que cada red social se enfoca en una cosa diferente, ¿te has dado cuenta? O sea, todas son mostrar una parte de ti, porque esto sí que es común a todas, pero Fotolog nunca entendí muy bien su sentido. Cada uno lo utilizaba un poco para algo. Sí, como una especie de álbum de fotos, ¿no? Publicar tus viajes o blogs o también para ligar. Había mucha gente que lo usaba para ligar. Oye, pues tengo a esta chica en Fotolog. O, uy, Fotolog. Twenty, Twenty llegó después. Y yo me acuerdo que en Fotolog todavía no existía el selfie como tal, porque los móviles no estaban tan... Claro. No sé si no estaban tan preparados, pero desde luego no se estilaba haciendo un selfie. No, sí, cierto. De hecho, la terminología selfie no existía como tal. Es que qué fuerte, y eso lo hemos vivido nosotros, ¿eh? Qué fuerte, Marajor. Estamos como en mitad D del cambio. Sí, es nuestra edad, con nuestra edad hemos tenido ese cambio generacional. Hemos vivido lo que era todo, estar sin móviles y sin tecnología, a de repente tenerlo y que nos acapare, porque de una manera o de otra nos vemos obligados a utilizar ciertas redes, como puede ser WhatsApp, por ejemplo, que tanto a nivel personal como a nivel laboral, pues siempre necesitas tenerlo. Yo he intentado siempre deshacerme de... Y no hay manera de... Ay, tengo que continuar con WhatsApp, que por cierto es propiedad de Facebook, que es de la red social que vamos a hablar en primer lugar. Lo compró Facebook hace unos años, al igual que Instagram, que se compró. De hecho, mira, estábamos hablando de WhatsApp. En el 9 de abril de 2012, Facebook adquirió Instagram por mil millones de dólares. Ahí es poco. Y en febrero de 2014 compró WhatsApp por 16.000 millones de dólares. O sea, Facebook... Estos son muchos bocadillos de mortadela, eh. Ya te digo, con eso tengo barra libre mortadela hasta que me muera. Pues Facebook, esta red social se lanzó en 2004, cuenta a día de hoy con más de 2.200 millones de usuarios activos mensuales a fecha de marzo de 2018, o sea, un dato muy reciente. Y su popularidad, pues, su popularidad, pues, es una gran cobertura mediática de la compañía, lo que le ha permitido, por ejemplo, hacer estudios tanto psicológicos como poder meter publicidad. Es algo que también me gustaría poder comentar. ¿Cómo se lucra Facebook? ¿Cómo gana dinero Facebook con todo esto? Pues, a través de la publicidad de anunciantes que ponen dinero para que muestren sus anuncios en esta red social. O incluso, el propio Facebook, el propio usuario puede pagar una cuota o el dinero que crea conveniente para anunciar. Por ejemplo, en mi caso, que hago música, oye, pues, quiero promocionar mi último videoclip. Pues, a través de Facebook puedo meterle un dinerito desde 5 euros hasta donde yo quiera llegar y crear campañas publicitarias para llegar a más personas, conseguir me gustas, etc, etc, etc. Yo pagaría porque algunas personas no pudiesen publicar en Facebook. Muy bien. Pues, tienes una opción... Porque es un campo, un caldo de cultivo también para muchas opiniones que no nos interesan en absoluto. No nos interesan. Es verdad que con los temas de política mucha gente le viene bien que descubre personas que dicen Uy, ¿qué hace este tipo con una ideología tan distinta en mi red social? Claro, claro, de repente te sorprende. Y te lanzan el típico mensaje de borrando gente en Facebook, gracias por... Si eres de aquí o de allá, bórrame y tal. Y es muy curioso, la verdad, que es una cosa... Que tú dices, ¿pero quién eres? ¿Qué no te conozco? Bórrame si quieres. Yo hice un vídeo, cuando llegué a los 5.000 amigos en Facebook, que es el límite máximo de amigos en un perfil personal... Ay, que tú quieres como un millón de amigos, ¿no? Como la canción de Roberto Carlos. Yo quiero tener un millón... Sí, en realidad tengo mi página de Facebook, facebook.com barra Barceló. Ah, claro, que tú tendrás tu página de artista. Claro, de artista, facebook.com barra Barceló Mister. Pero mi perfil personal, tengo 5.000 amigos y la gente cuando llega a ese tope suele subir algo en plan chulito, ¿no? Como, tengo 5.000 amigos, chavales, aquí estoy, cuidado, lo siento. Ninguno me dejaría ni un euro, ha llegado el caso, pero da igual, los tengo. O el típico mensaje de, no, disculpad, a partir de ahora ya no puedo aceptar más amigos, tengo 5.000. Me podéis seguir en mi página oficial de Facebook como si fueras alguien y no eres nadie. Sí, sí, sí. Eso es como si yo me pongo a agregar gente y llego a los 5.000 y au. Entonces yo hice un vídeo de eso y lo comenté de ese postureo, ¿no? No sé ni siquiera si son bots robóticos de ordenador, subo una cosa con 5.000 amigos y tengo 20 me gusta. ¿Dónde están los otros 4.880? O esos típicos perfiles también que yo creo que son bots de chicas rusas, por ejemplo. Sí, sí, muy bien. Eso pasa mucho. Muy buen dato, además vamos a avisar con esto a nuestros telespectadores. Sí, que la gente no se crea que ha ligado. Que no crea. Que no habéis ligado con una rusa. Chicos, si con esa cara que tienes te agrega una mujer de culto, podríamos decir, una musa, y de verdad crees que está interesándose en ti, no aceptes esa petición. No la aceptes porque es que lo que te va a pasar es que te van a hackear el Facebook. Entonces lleva cuidado. ¿Cómo detectar esto? Si esa persona es real o no, trata de entrar a su perfil antes de aceptarla. Fíjate en qué fecha creó el perfil. Fíjate qué fotos y qué contenido tiene. Normalmente ese tipo de perfiles se han creado muy recientemente y tienen solo una foto de perfil y no tienen publicaciones. Entonces ahí ya blanco y en botella, leche, si te arrega Karina Stentonova, como suele ser el nombre que te suelen agregar. No, con un pecho así, con una serie de cosas, no lo hagas porque te van a hackear. Facebook hay mucho ultraje, además Facebook ha tenido muchos problemas, sabes que ha sido juzgado Mark Zuckerberg, el fundador, y a raíz de ahí se ha decretado una sentencia en la que, si te fijas ahora, todas las páginas web y todas las... Ah, sí, cambiando la política de datos y demás. Sí, falta que venga mi madre a decirme, Pablo, que he cambiado la política de privacidad, fírmame esto, porque digo, todo el mundo... Un apunte sin querer meter el dedo en la llaga tampoco. Este tipo de perfiles fraudulentos de los que hablábamos con señoras así de buen ver, solo pasa, o en la mayoría de casos, solo pasa de estas mujeres a hombres. O sea, a mí como mujer nunca me ha intentado agregar mucho... Un hombre. Claro, Brad Pitt, por ejemplo... No, no te ha agregado. Que yo lo lanzo aquí, que si me quiere agregar a Facebook, yo encantada, pero que no se ha dado el caso. Ni ningún hombre así como de perfil hercúleo, vamos a decir. Bueno, pues esa suerte que has tenido... Que eso igual es porque yo... Algo hay por ahí, algo hay. Es más, te puede pasar algo aún peor, Mara, y es que alguien detecte tu perfil de Facebook, coja tu material, es decir, tus fotos de perfil y parte de tu información, y cree en un perfil falso con tu imagen. No demos ideas, esto le pasa a la gente. No, 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 no es que de ideas, esto es que está al pie del cañón. A la hora del día, sí, sí, sí. También os digo, si estáis pensando en hacerlo con Mara o conmigo, que tengo un físico espectacular, que sepáis que está tipificado en el código penal y os estáis jugando penas incluso de cárcel, que no es un delito civil, sino es un delito penal el sustraer la personalidad de otra persona y bueno, hay a cada uno, pero hoy en día con la tecnología, o sea, te van a pillar. Y nos veremos en los tribunales, que es una frase que siempre he querido decir. Y nos veremos en los tribunales y pediremos dinero y que nos paguéis dineritos por haber usado nuestra cara. Una cosa, y perdona, es que estoy todo el rato hablando, ¿parece mi sección? No, no, vamos, es tu sección. Es una interacción. Encantado de que vamos interactuando, es un debate, claro que sí. Respecto a la cantidad de amigos, entre comillas, y amigas que tenemos, yo, por ejemplo, tengo un criterio de selección para aceptar cuando alguien me manda una solicitud, que es un criterio absolutamente arbitrario y un poco ridículo, vamos a decir. ¿Y cuáles? Si tengo muchos amigos en común, digo, venga, va, porque debe ser alguien que conozco de alguna manera y tal. Pero si tengo pocos amigos en común, no. ¿No? Que igual es un criterio. No, no, es un buen criterio, yo también lo hago, no es que acepte a los que… Igual me estoy perdiendo a grandes personas. No, no, haces bien, haces bien. No les acepto. Haces bien. Si es verdad, yo hago lo mismo que tú y quien me agrega y tiene pocos amigos en común o ninguno, antes de aceptarlo entro a su perfil para comprobar esto que estamos comentando, ver si el perfil es real, ver por qué me ha agregado, qué tiene en común, oye, este por qué viene por la música, por lo que sea. Claro, y tú de quién, de dónde viene, ¿no? Claro, a ver, este tipo de dónde… porque es que es una persona que va a entrar a tu intimidad de alguna manera. Bueno, no es mi caso, yo subo solo cosas profesionales. Igual que, ya hablando un poco de todo esto, ¿no te ha pasado que de verdad tú ahora mismo ves a una amiga del colegio, de la infancia, que hace que no la ves, por decirte algo, 20 años, y no la tienes en Facebook ni nada, pero de haberla visto en ese momento, que os habéis cruzado la calle, no habéis sacado los móviles ni nada, cuando llegas a casa y abres Facebook de nuevo, te aparece como sugerencia de amistad para agregarla. Eso no me ha pasado. Eso te lo digo, eso lo investigué yo ya por una cosa mía propia, personal, de que quería descubrir por qué, porque me ha pasado, y resulta que, según he podido ver, es porque la geolocalización del móvil, al estar activada, detecta que tú y yo hemos estado juntos. Entonces, claro, y el número de teléfono y tal, entonces cuando encendemos Facebook, Facebook, el algoritmo… Hombre, de ahí viene todo el juicio del Senado, de ese tipo de cosas tan raras que ocurren, de cómo puede ser… Que vulneran un poco tu intimidad. Sí, claro, porque alguien está sabiendo dónde has estado, qué has hecho, con quién, en todo momento. Y eso a mí me parece muy fuerte, cómo puede ser que haya visto a este tipo y de repente me saldrá en Facebook para agregarlo, si no me ha salido nunca. Es muy curioso y así podrían haber muchas cosas. Para que no se nos vaya de madre, vamos a continuar con Instagram, que es otra de las redes sociales actualmente. Que es mi favorita. Sí, es la de muchos ahora mismo. Pero yo es que estoy un poco veleta, creo que es como todo el mundo. Al principio mi favorita era Facebook, ahora como ha cambiado un poco de sentido, ya no se usa para tanto… No sé, ya ha dejado de ser la única, porque al principio era como todo Facebook. Correcto. Ahora Instagram me gusta mucho. Instagram tiene razón, es la que más repercusión está teniendo, sobre todo dentro del público joven. A ver, por eso me gusta a mí. Exactamente, ¿por qué? Porque hay muchos chicos jóvenes que no quieren tener Facebook porque lo tienen sus padres. Entonces pueden ver lo que sus hijos hacen en Facebook. Entonces los chicos que hacen, si hacen Instagram, la gente a lo mejor de la edad de padres y eso no suelen tener Instagram, se quedan con Facebook. Entonces los chavales pueden ahí desinhibirse y subir sus botellones. Y puede ser también porque en Instagram no hace falta escribir tanto. Que no les guste Facebook porque en Facebook se ha convertido en algo casi en lo que tú tienes que mostrar tu opinión y se escriben bastante parrafadas. Claro, es. Hay gente que escribe parrafadas. Entonces la juventud igual no está en el barco de la escritura, ¿sabes? Esto vamos a decirlo bien. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Y dice, pues mira, en Instagram yo subo mi foto, que es lo que importa. Y pongo cuatro hashtags. O dos emoticonos y listo. Y ya está, no hace falta escribir más. Sí, de hecho, para la gente que no lo sepa, Instagram es la red social y aplicación orientada y dedicada a subir fotos y vídeos. Los usuarios también pueden aplicar efectos fotográficos a cada foto que suben como filtros, marcos y similitudes térmicas. Cosas que ella trae la aplicación de serie. Cositas, esta red social es una característica distintiva que tiene, que es lo que la hizo más famosa, fue que la forma de fotografías nació siendo cuadrada en honor a la Kodak Instamatic y las cámaras Polaroid. Las primeras cámaras de impresión instantánea, por eso Insta de instantáneo. Y a raíz de ahí es donde cogió tanta popularidad. Así es cierto que con el tiempo ha ido evolucionando la red social y a día de hoy se permite subir fotos tanto en vertical como en horizontal y en diferentes tamaños y la red social lo adapta. Entonces, esta red social fue creada por Kevin Seistrom, como pronuncio ya desde que vengo de presentar a los ejí. Y Mike Krieger, Instagram, se lanzó en octubre de 2010 y ganó rápidamente muchísima fama y popularidad, llegando a tener más de 100 millones de usuarios activos en abril de 2012 y más de 300 millones en 2014. O sea que va para arriba, además con el formato de historias de Instagram, es un formato que subes fotos o vídeos y duran solo 24 horas y al día siguiente desaparecen. Se autodestruyen. Son publicaciones que fuertes, eso también me parece. Es alucinante, a mí me flipa cómo ha evolucionado Instagram, es algo que no sé, me parece casi mágico, todo lo que han ido añadiendo y además que es que es una red social que para usarla bien y optimizarla, es como que tienes que tener un máster de la Rey Juan Carlos casi, ¿eh? O sea, porque tiene un montón de botones, de opciones, los hashtags que son la típica almohadilla en la que tú pones una palabra y entonces ya sales en todas… Es que es difícil de explicar Instagram. Es que vamos a… O sea, el problema o lo de la dificultad del caso es hacerlo profesionalmente. Bien, es más, Instagram se ha convertido, que es lo que tú dices, añadir hashtag, crear un texto concreto, meter una ubicación concreta para llegar a más gente y que tu perfil se muestre, pero… Le han metido mucha publicidad también, cada día más. Ahora le han metido mucha publicidad, claro, pero bueno, que ya te digo que Instagram ahora mismo es lo que está dominando todo el mercado por todos los lados y es más, se ha convertido en un negocio para mucha gente que ni siquiera es artista, lo que ahora llaman influencers, que es un tipo que tiene 10.000, 20.000 seguidores en Instagram y hay marcas que le dicen, oye, pues mira, si sacas un producto mío te puedo pagar tanto o si sacas un producto te regalo ese producto, una camiseta, unas gafas de sol, cualquier… Se ha convertido en un negocio. Influencers, es un negocio Instagram a día de hoy. Bueno, tú eres un poco influencer también, porque tus camisetas te patrocinan. Sí, bueno, yo soy embajador, pero no tengo quizá el ritmo que llevan un influencer habitual. Yo soy de una marca, podríamos decir, y los influencers son, hoy soy del Madrid, mañana del Barça y pasado del Tarragona, que es el que me paga, en ese momento el que le paga es el que lo hace. Entonces se ha convertido en un auténtico negocio Instagram y bueno, qué decirte, pues yo creo que con… Y, perdona, ibas a decir algo. No, 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 dime. Sí, claro que ibas a decir algo. No, iba a decir que creo que con esto había quedado más o menos claro para no seguir extendiéndome. Pero bueno, y lo que mola de Instagram también es como que es un escaparate muy falso, en realidad, de todas nuestras vidas. Me encanta que digas eso. ¿No? Se ha convertido como en un símbolo del postureo. Sí. Esos desayunos. Desayunos con flores. Sí. Es que eso no tiene… Se nos ha ido de las manos, ¿eh? Se nos ha ido por completo. Hay una serie que te recomiendo y recomiendo a todos nuestros telespectadores, es Black Mirror. Hay un capítulo en la tercera temporada en la que cuentan todo esto de una manera perfecta. O sea, os invito a ver esa serie porque vais a entender perfectamente. Se ha convertido en un postureo, se ha convertido en tu estado anímico, puede depender de lo que veas o de lo que publiques. Si yo publico una foto y no llega a 100 me gusta en dos horas, te puedo garantizar que hay gente a la que eso le afecta anímicamente, que le puede venir el día abajo y modificarle la alegría o el estado de ánimo durante ese día. O sea, igual que si tu competencia, tu exnovio, tu exnovia, quien sea, alguien al que tú consideres un rival de alguna manera, tiene más repercusión que tú o más me gustas que tú. Ana Rosa es mi némesis. Pues no la sigas en Instagram. Te sigo, te sigo a Ana Rosa. Ana Rosa, te tenemos ahí, te van a bajar los seguidores del tirón. Mara, ¿cuál es tu Instagram para que la gente te pueda seguir? El mío es Mara Islandia. Mara Islandia. He de decir que no lo tengo tan activo como debería, porque yo veo a otras gentes que lo tienen súper activo y como a diario suben todo lo de su vida, pero es que mi vida no es tan lucida en realidad. Soy un poco honesta. Pero sí es Mara, así es que al fin y al cabo es lo que tú quieras enseñar. Pero no me apetece a mí estar haciéndome. A mí me gusta disfrutar el momento. A ti sí, tú eres real, lo que sería una persona real. Luego está lo que tú comentabas de las flores y del café, está el típico. Y es cierto que preparan durante un rato el café perfecto. Pero eso digo gente que es escaparatista de su propia vida. Sí, o que se están haciendo un selfie. Sí, sí, todo bien encuadrado, no sé qué, no sé cuál. Es una cosa maravillosa. Y están una hora para hacerse la foto y dices, ¿en serio? Para luego subirla y tirar el café o dejárselo entero. Es verdad, y tú ves eso. Y luego que yo me estoy dando cuenta, que a lo mejor es erróneo, pero yo creo que hay mucha gente rica y no me estoy dando yo cuenta. ¿Sabes? Que yo podría ser rica también, a lo mejor. Yo también quiero participar de este juego. Claro, rica en qué sentido te refieres. No pasa nada, rica en amor. Yo soy muy rica en amor, eso es verdad. Rica en el sentido monetario. Sí, sí, porque veo que hay gente que está todo el día de viajes, comprándose ropa, comprando ese maquillaje, que no es barato precisamente, y viven así, y es su modo de vida. Y yo pienso, pero qué he hecho mal. No has hecho nada mal, Mara. Bueno, que yo aquí estoy encantada también de estar hablando de nada. Claro, sí, al contrario, es que te lo propusieras. Hoy en día eso es como los youtubers que te hacen los vídeos, sobre todo los que más repercusión y fama tienen, te hacen un vídeo en una habitación detrás, que es como tu habitación o la mía o de cualquier persona normal, para que tú simpatices con ello, pero que no te engañen. Esos tíos van a comprar el pan en un Lamborghini, y te lo digo con todas las letras, y todo el mundo sabe que entiende de esto, sabe que lo que estoy diciendo es cierto, saben que no pueden enseñarte, no es como el rap, que nos gusta mucho aparentar, de que en cuanto tenemos un reloj lo queremos enseñar, o en cuanto tenemos... Todo lo oro, todo lo oro que tenemos. En el formato youtubers es justo todo lo contrario, es esconder, contra más escondas el dinero que tienes, mejor te va a ir, porque estás trabajando para un público... Hombre, esto siempre se ha dicho también, que el dinero cuanto menos ya me la tenía más. Sí, es cierto, es más, yo ya hablando en general, en el mundo he comprobado que los que aparentan más son los que menos tienen, y el más calladito, que más tranquilo va, es el que más dinero tiene. Claro, igual ahora yo estoy aquí dándome las de clase media, las estamos dando de pobres y nos sobra el dinero. Y luego estoy tirando de billetes, sí, sí. No, es verdad. No hay que ser tan materialista, también te digo. No, pero que es curioso, que es verdad que es un mercado del entretenimiento digital que mueve mucho, mucho dinero, pero hasta el punto de que hay algunos youtubers que se tienen que mudar para poder fiscalizar, para poder pagar los impuestos más baratos. Eso es hacerle la rulita un poco a Hacienda, ¿eh? Se van a vivir a San Francisco, siguen creando vídeos en castellano, los venden para un público español, porque YouTube es internacional, lo puedes ver desde cualquier lado, y siguen facturando desde San Francisco, desde, yo qué sé, desde Suiza, sí, a donde se quiera, Andorra, hay algunos que están en Andorra facturando también, para que veas un poco las dimensiones. Por eso yo empecé con mi canal de YouTube. Es una cosa un poco inabordable, porque yo creo que vemos la punta del iceberg. Yo, por ejemplo, que no estoy metida en el mundo youtuber, no conozco muy bien cómo se maneja a nivel negocio, pero tiene que mover unas cantidades de dinero importantes. Muy gordas, ¿eh? Muy gordas. De hecho, este youtuber tan famoso, el Rubius, que se retiró hace poco por un problema de ansiedad y demás, lo verdaderamente estremecedor del caso es que es un chico que tiene, no sé cuántos años puede tener. 24, 25 años. Tiene 24, anuncia que se retira, y es que efectivamente puede vivir por lo menos 20 años sin volver a trabajar en su vida. Perfectamente, perfectamente. Bueno, en su vida o en esos 20 años. Y solo, sí, sí. Que date cuenta tú. Es muy fuerte. Y con el dinero que ha ganado podría montar un par de negocios. Oye, monta un bar y una librería, o un esto de merchandising, o cosas de... Y no solo el dinero que ganan con YouTube, sino las marcas que les pagan por luego sacarlas. Tú imagínate, yo gano 10.000 euros en visitas en YouTube. Más una marca que me paga otros 3.000 por, vamos a dar números, por sacar las gafas y por hacer esto. Más los viajes que me pagan, más. Y ves sumando, ves sumando, ves sumando dinero y ganan una barbaridad. No solo eso. Y ahora voy a coger, y como tengo 10 millones de visitas, voy a hacer una camiseta que va a poner aquí. El Rubius, en grande. A venderlas a saco. A la media hora las tienes todas fuera. O sea, el stock se les queda fuera. Hay otro youtuber que se llama Grefg, que sacó una marca de ropa, y el primer día cuando la sacó se cayó el servidor de la página del volumen de gente que entraba a comprar esa ropa. Ya ves tú, una camiseta que la cojo, le meto ahí un estampado, y arreando ya 25 euros la camiseta. Venga, que se vendan como churros. Es oficial. Y salgo en un vídeo diciendo, es oficial, la camiseta de Grefg, oficial. A oficial, a tan solo 25 pavos, más gasto de envío, más todo. Venga, a ganar dinero. Es que estamos queriendo dinero. Se acaba el mes, y tienes tus 10.000, 15.000 euros todos los meses, en muchos casos no te quepa la menor duda. Y luego a niveles más bajos, los 2.000, 3.000 euros, los tienen sobradísimos, pero muy sobrados. Y es verdad que... Y cómo nos gusta... Me quedo así mirando arriba como esperando la revelación. Sí, me gusta o algo. Claro, por favor. Como un seguidor. Cómo nos gusta idolatrar a gente también, ¿eh? A gente que, bueno, que aparentemente tampoco ha hecho nada más que, bueno, dar su opinión, grabar vídeos de alguna temática en concreto, pero bueno, que tampoco es que esté luchando contra el cáncer, ¿sabes? Claro. Entonces, como que nos gusta mucho admirar a gente y, pues eso, seguirla y sentirnos cercanos de alguna manera, entrar en ese bucle de, pues eso, de comprarle cosas, de entretenimiento. Es como antes, pues tenemos muchos problemas, la gente tiene muchos problemas, la gente trabaja mucho y cuando termina el día lo que le apetece es desinhibirse, desconectar un tiempo y si simpatizan con un youtuber que juega un videojuego que les gusta o que habla de un tema que les entretiene y les divierte o les hace reír un poco. Claro, ya el rollo take my money. Claro, es lo que les da esa fama o hay muchos comentarios que puedes encontrar en YouTube que dicen muchas gracias, me has cambiado la vida, tengo muchos problemas y cada vez que veo un video tuyo me alegras la vida. O sea, a ver, por un lado eso es bonito, ¿no?, porque el youtuber de alguna manera haciendo lo que le gusta está ayudando a una persona, pero no me parece justo como está a día de hoy el entretenimiento, que un youtuber pueda ganar 10.000 euros por hacer un video en su habitación y que un tipo, un músico o un pintor trabaje una obra durante un tiempo, invierta un dinero, unos materiales y luego pase sin pena ni gloria por todos los lados. Pero este es el mundo en el que vivimos, por eso yo hice el canal de YouTube también, youtube.com barra MrBar, se lo presenta para quien quiera suscribirse, he ganado ya, Mara, ¿vale?, voy a dar cifras. Venga, por favor. ¿Cuánto gana Mr en YouTube? La pregunta que tanto se me hace. Esto se lo pregunta todo el mundo por la calle, ¿eh? Correcto. Bueno, señores, pues desde que abrí el canal hará cosas de dos, tres meses, he ganado ya 30 céntimos. No me digas. Lo que te digo. Oye, pero por algo se empieza también. Vamos ahí, ¿sabes? Vamos para arriba, 30 céntimos. Solo puedes ir para arriba. Y en el otro canal musical estoy ganando al mes un euro y medio, dos euros, o sea, que vamos para arriba. Aunque ahora me han quitado la monetización porque han cambiado otra vez la política de YouTube y ahora te piden medio millón de visitas o no sé qué movida. Y bueno, pues en fin. 30 céntimos, ¿eh? 30 céntimillos, ahí van. Madre mía, ¿te van a meter en la lista Forbes este año? Sí, vamos, este año es a ver cómo. Lo que no sé, ¿tú sabes cómo lo tengo que declarar haciendo a los 30 céntimos? Yo no lo sé. Tengo que darle un 20% o bueno, en fin. Esto, pues te pones en contacto con ellos que seguro que están encantados de ayudarte. Sí, 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 sobre todo a gente como yo. Y estoy pensando en hacerme yo también un canal de YouTube. Es que deberías. Bueno, tenemos el de las planadas. Yo estoy cogiendo ideas. Mara, tenemos el de las planadas. Sí, tenemos la planada. Lo comentamos. Que a mí me gusta mucho, pero yo como persona independiente, un poco, me gustaría hacerme uno. Claro, dejadnos en los comentarios si queréis que Mara sea con un canal de YouTube. Además, yo solo llevo diciendo tiempo y necesita ese pequeño empujón, así que comentad. Mara, ¿de qué hablarías en tu canal? ¿De qué, hacia dónde lo orientarías? La verdad es que no lo sé, porque soy una persona un tanto dispersa. No sé si te habías dado cuenta. Y podría hablar de muchas cosas. Sobre todo, la tónica general es hablar de muchas cosas sin tener mucha idea de nada. Perfecto. ¿Sabes? Como un poco burría. Sí, muy yo, muy como yo. Sí, ¿no? También, sí, la verdad. Bueno, pues por ahora. La verdad que sí. Bueno, pues oye, esperamos. Todo se andará, ¿eh? Todo se andará. Que llevamos un ratito, terminamos con... Sí, por Dios, que el tiempo se nos echa encima. Rápidamente, para completar la sección Twitter, no nos vamos a extender mucho. A diferencia de Facebook e Instagram, fue creado en California en el año 2007. Lo que diferencia a estas redes sociales son tweets, que son como mensajes cortitos, de 140 caracteres. Que ya lo ampliaron. Letras, correcto. A día de hoy está ampliado a 240 caracteres. Cuenta con 500 millones de usuarios y se mantiene por retuits. Retuits es que le das a un retuit y lo que haces es que aparece en tu perfil lo mismo. Es como si compartieras en Facebook y me gustas. Twitter ha caído muchísimo a nivel de repercusión respecto a otras redes sociales y está orientándose y ganando, digamos, el sector en la parte del directo, ¿no? Twitter es que está pasando. Cuando está ocurriendo algo en directo, ya sea un evento deportivo, una noticia, una catástrofe, todo se comenta en Twitter bajo un hashtag. Podrás ver en muchas series de televisión que en una esquinita de la pantalla ponen hashtag, una almohadilla y una frase. Eso significa que en Twitter se está comentando eso y está todo el mundo, se crea una comunidad en torno a lo que está ocurriendo en directo en ese mismo momento. La gran barrera de Twitter yo creo que es que hay que ser ingenioso o bien ser un medio de comunicación y compartir las noticias. Yo creo que es ahí donde se maneja todo. Sí, el ingenio, las frases y que… Yo por eso me lo dejé, ¿sabes? Porque estaba cansada de ser ingeniosa todo el rato. Claro, es un rollo, ¿no? Y yo, que soy una persona seria, pues claro, ahí no tenía nicho ninguno. Bueno, pues… Entonces, me lo dejé, pero estoy todavía, ¿eh? Me pueden encontrar. Sí, pues ¿cómo te pueden encontrar? No tengo nada que sea tipificado como delito, ¿sabes? Que esto se lleva mucho ahora, llevar a la gente a la Audiencia Nacional por tuits. Yo estoy limpia en este sentido, o sea que podéis seguir un Twitter blanco y sujeto a la ley como es el mío. Muy bien. Y el tuyo también, ¿no? Arroba MrBarceló. ¿Tú eres respetuoso con la ley? Yo sí, yo sí. Ah, vale. Yo la verdad que sí. No te vayamos a tener que poner logo al gabinete jurídico de Alacantí. No, gracias a Dios, soy una persona honrada y honesta, entonces ningún problema. Podéis seguirme, mi nombre es arroba MrBarceló en Twitter para todos los que quieran seguirme. Y nada. ¿Y ya? ¿No? Sí. Teníamos una sección de charla con MrBarceló. Claro, pero es que me da miedo porque… Le hemos dado muchos secretos, hemos dado cifras, hemos dado números, hemos dado nuestros perfiles. ¿Qué más se puede pedir en un programa como yo? Hemos dado nuestras opiniones también, por si a alguien les interesa. O sea, una auténtica maravilla. Una maravilla. Esto ha quedado para enmarcar esta sección. Para enmarcar. Este va a Tendencias de YouTube. Esta luego la meto yo en mi book, en mi… En videobook, ¿no? En videobook, exactamente. ¿Cómo manejo yo el vocabulario? Es que estoy mayor. Videobook, claro. Videobook para lo que sea. Muy bien, pues ahí nos vemos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Mr. Muchísimas gracias a vosotros. Por habernos visitado. Un placer. Pese al cansancio acumulado que traía. No dejo de repetirlo porque me admira mucho que estés aquí. Vengo como nuevo, Mara. Vamos a por ello, vamos a vivirlo. Esa es la actitud. Nosotros por hoy ya nos despedimos porque el tiempo se nos ha echado encima. Mañana volveremos con más explanada, más cosas interesantes, curiosas que pasan en la comarca de la Alacantía. Así que os espero a todos y a todas al otro lado de la tele. Disfrutad de lo que queda de día y mañana volvemos a vernos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.